Si no has de beber, pues déjala, déjala, déjala correr, porque es mucho mejor para todos, ¿verdad? María Súnico, buenos días. Hola, buenos días. Hoy precisamente, en alusión a esta formidable canción de Rocío Jurado, como todas las que ella cantó y sigue cantando, vamos a hablar del dolor, de todo lo que nos causa dolor al ser humano, no solamente el dolor de muela, esos otros dolores de sufrimiento, ¿no? María, bienvenida, buenos días. Buenas. No hay mejor canción para empezar, ¿eh? Qué subidón. Hay que dejar correr las cosas que no nos dan alegría, ¿verdad? Claro, claro. En las que no nos dan alegría que se vayan, ¿eh? Nos quedamos solamente con lo bueno, con lo suyo. Recomiendo como profesional que todo el mundo empiece a pensar seriamente en ponerse el mundo por montera, ¿eh? Sabes, cada vez más, cada vez estoy más convencida de que eso es una recomendación terapéutica y que hay que hacerla todo el mundo. ¿Y nos la podemos poner de verdad? ¿El mundo por montera? Dentro de unas limitaciones siempre, claro. Psicóloga, nuestra psicóloga particular, ¿tú qué crees? ¿No lo podemos poner o no? Para determinadas cosas, sí. Sobre todo en el tema de las relaciones sociales y todo esto. Sabes que te empieza a dar más igual todo. A ver, el trabajo es importante, la familia es importante, pero esto de decir, ¿qué me apetece hacer hoy? Pues me apetece irme a tomarme un helado. Pues te vas a tomar tú un helado. Pero hay muchos hombres y también mujeres, ¿no? Siempre los dos. Cuando mujer u hombre, personas, ¿no? Que a lo mejor están viviendo con una persona que lo único que le da es dolor y sufrimiento y por no dejarla continuar con ella. Eso se llama codependencia. Y eso lo que hay que hacer es... Y las demás personas que están alrededor lo están viendo, ¿eh? Pero chiquilla, pero... Tanto a ella como a él, ¿no? Porque hay muchos hombres también que también le pasa lo mismo, ¿no? Que son personas que son contraproducentes para la salud de esa otra. No, no. Ella se ríe, ¿no? A ver cómo se dice. Sí, porque te ataca tu salud. Son contraproducentes al 100% porque te ataca la salud. Estás con depresión, no tienes ganas de nada, ni de salir a la calle, ni de arreglarte, ni de nada, porque te tiene anulada. Te está robando la energía. Te tiene anulada, ¿no? Entonces, ¿cómo se ponen esas mujeres? O ese hombre, el mundo por montera. ¿Cómo sale de ese dolor? A ver, eso ya es diferente. Porque, claro, una cosa es hablar del individuo y otra cosa es hablar de un sistema. Esto ya, si hay dos personas, ya es sistema, ¿vale? Pues está el sistema de la pareja, el sistema familiar y tal. Entonces, ese sistema está así porque se está alimentando todo el tiempo. No solo hay que coger a esa persona que está viendo a su pareja sufrir, hay que coger al sufriente y al que sufre al sufriente. Y hay que romper los círculos viciosos en los que están metidos porque, si no, no hay cuerpo que aguante tantos años. O sea, esos suelen ser círculos viciosos que se alimentan. Y aunque no lo crean, de ese círculo vicioso se sale, ¿verdad? Sí, claro. Claro, claro. Hay que ponerse manos a la obra lo más pronto posible. Claro. Tanto uno como el otro, como tú acabas de indicar. Los dos juntos y por separado, ¿no? Exacto, exacto. Hombre, la historia es lo que has dicho tú. Cuanto antes mejor. Porque cuanto más años de aprendizaje tengamos en algo, más difícil es cambiar ese aprendizaje. ¿Vale? Cuanto más años estamos metidos en una relación de pareja disfuncional, más difícil va a ser transformarla. Porque ya las ideas están muy asentadas, los pensamientos están muy asentados, la manera de hacer las cosas está ya muy asentada. Y entonces hay que intentar, en el momento en el que empieza alguien a preocuparle cierta situación, pues preguntar y pedir ayuda. El dolor, el sufrimiento, las amarguras, ¿se pueden prevenir? ¿Se pueden pasar de ellos? ¿Se pueden...? No. No. Se puede intentar vivir con ellos. De hecho, lo que se hace en las terapias de dolor es concienciar a la gente que hay que vivir con el dolor, que hay que... Que forma parte de la vida, ¿no? Exacto. Es un trabajo muy bonito. Sabes que ahora mismo lo hacen en... En el Servicio Andaluz de Salud se hace, ¿no? Por ejemplo, en pacientes oncológicos con cáncer. En fibromialgia también hay equipos multidisciplinares que tratan el dolor de esas personas. Porque no es solo te han operado, tienes un daño físico real, sino que el dolor también acarrea muchísimo sufrimiento, ¿vale? Y aparte tiene un impacto social, un impacto personal en la familia. A lo mejor tienes que trabajar menos horas, por lo tanto, tiene un impacto en tu economía, ¿sabes? El dolor es un tema muy amplio y muy extenso. Porque hablamos del físico y del psíquico, todos son, ¿no? Claro. ¿Cuáles son los objetivos terapéuticos en el tratamiento del dolor del que estamos hablando? A ver, lo primero que hay que hacer es enseñarle a la persona a vivir... Esto que voy a decir es una frase y luego la explico, ¿vale? Pero estamos hablando ahora del dolor físico, ¿no? Sí, sí, sí. Con una serie de sensaciones corporales incontrolables. Es decir, si tú tienes, no sé, fibromialgia, por ejemplo, ¿no? Que son pacientes que viven con dolor. Si tú tienes fibromialgia, tú tienes que aprender a vivir con tu dolor. O sea, es que eso es un trabajo muy bonito, muy difícil, ¿vale? Hay que enseñarle a esa persona que ahora está limitada corporalmente y que, pero a pesar de ello, tiene que seguir viviendo. Hay que enseñarle a esa persona también cómo afrontar... Claro, a ti cuando te duele algo, tú lo que quieres estar es acostada en tu casa, tapadita con la manta y viendo la tele sin pensar mucho, ¿no? Entonces hay que enseñarle a las personas cómo vivir con esa pérdida de redes sociales y de contacto social que el propio dolor es el que les está causando, ¿vale? Y eso, y también tratar de otro tipo de problemas como puedan ser problemas económicos debido a que a lo mejor sea una enfermedad de larga duración. Y esa persona pues tenga que empezar a currar media jornada nada más. O sea, todas esas cosas hay que enseñarle a la gente que sufre. Te acuerdas de una persona con varios, ¿cómo se dice? Varias sesiones de quimioterapia, le faltan dos o tres para terminar, ¿no? Que los otros días se la encontraron bailando y una persona que siempre se está quejando, que no tiene ganas de nada, que nada más que quiere morirse, ¿no? Nada más que quiere morirse. Bueno, la encontraron bailando y le dijeron a esta persona, dice, es que de verdad, yo no sabía, en las horas que llevo aquí bailando, se me ha olvidado por completo el dolor, la enfermedad y todo lo que tenía en lo alto. Claro. Qué bonito, ¿no? Buscándose también ocupaciones para olvidar, ¿no? Para olvidar los dolores y las preocupaciones. No, y sobre todo es que hay una cosa que yo entiendo que la gente que vive con dolor, lo que le voy a decir a lo mejor incluso les molesta, pero hay que intentar que el dolor no sea el centro de la vida. Claro, porque si es el centro de tu vida, lo único que vas a tener es eso, dolor. Claro, sensaciones, vas a tener más probabilidades de tener ansiedad y depresión, que eso va a hacer que te aumente la sensación de dolor, porque el dolor no es solo físico, el dolor también tiene un componente psicológico muy serio. Te vas a sentir un o una inútil, porque claro, como estás muertecita de dolores, tú estás en tu sofá, nada más, te vas a sentir una inútil, no vas a tener nada que te refuerce, nada que te haga feliz, nada más que dolor, dolor, dolor y no vas a salir nunca del boquete. Entonces hay que aprender, yo sé que es muy difícil, pero hay que aprender a vivir con el dolor y ver que la vida no es solo eso y que, como creo que he insistido varias veces, que de todas las crisis se puede sacar algo bueno. Incluso aunque sean cosas muy negativas, como una pérdida, como hablábamos el otro día, o eso, o de repente convertirte en un paciente de dolor crónico, siempre se puede aprender algo. Y a eso es a lo que nos tenemos que aferrar. Ayer precisamente, en un programa de la televisión, por la tarde, Tarelu Campos, que tiene cáncer, ¿no? Pues lo estuvo comentando, dice, a mí muchas veces me critican de que teniendo la enfermedad que tengo, y lo mal que lo estoy pasando, que yo venga a los programas y que siga trabajando. Dice, a pesar del cansancio que tengo, porque es un cansancio tremendo el que tengo, que no tengo gana de nada, pero, dice, si ustedes supieran las horas que estoy aquí, ¿cómo se me olvida totalmente de que estoy enferma? Claro. Si me veo hasta guapa, la pobre. Qué bonito, pues a lo mejor, esa mujer, que no sé realmente cuántos días en semana trabaja, pero a lo mejor, esos días que ella trabaja, la sacan de estar constantemente del mundo de, tengo un cáncer, la quimioterapia, los médicos, la gente llamándome nada más que para preguntarme cómo estoy, se la saca de ahí. Deja de ser un enfermo para ser una persona. Y eso es un trabajo muy grande que está haciendo ella. Y durante esa hora u horas, el ánimo que le está dando y la felicidad que le está dando a todo su organismo, ¿no? Claro. Porque el estado de ánimo es muy importante también, como siempre hemos dicho, para las enfermedades, ¿no? Sí. Es importantísimo. Sí, a mí me parece, vamos, a no ser que sea realmente incapacitante la enfermedad que se tenga, a mí me parece lo mejor volver a una rutina lo antes posible. A lo mejor tiene que ser una rutina adaptada. A lo mejor eso, en vez de trabajar jornada completa, tienes que trabajar media jornada. Pero que trabaje, que salga, que vaya a los mandados. Vale. A lo mejor no puede ir a hacer la compra del mes. Entonces, pues bueno, un día en semana te vas con tu carrito despacito a hacer tus compritas chiquititas. No te vas a comprar las cajas de leche ni nada de esto, sino vas adaptándote a lo que te pasa. En vez de salir una vez y venir como llena, como tú lo has dicho, pues salir en varias ocasiones y venir más relajadita, con menos peso, más a gusto, de paseo, y no como una mula. Y eso también, yo en el tema del tratamiento del dolor, yo siempre que intento transmitir una imagen con la gente con la que hablo, es cómo haría las cosas un budista, ¿vale? Los budistas están muy centrados en el ahora, muy centrados en disfrutar todo lo que les pasa. Sí, porque mañana no se sabe qué va a pasar, ¿no? Exacto. Claro. Entonces disfruta ahí todo lo que puedas. Exacto. Y si vas a ir eso, la tontería esta de, vas a ir a la compra, ¿vale? Tienes limitaciones porque tienes limitaciones. No le podemos hacer nada. Vas a ir a la compra, disfruta de todo el proceso, ve despacito, ve por calles donde haya gente. Ve disfrutando del camino, del paisaje, de la gente, del ruido. Si te cansa, pues te sientas en un banco y te comes un paquete de pipas. Y disfruta de ese paquete de pipas que te estás comiendo sentada en un banco. ¿Por qué nos agobiamos tanto? Porque vivimos en el futuro. Todo lo que queremos hacer rápido, queremos hacer las compras rápidas, llegar a casa rápida, colocarlo rápidamente, por favor, no ver nada por medio. Y llegar pronto, ¿por qué tenemos que hacer esto y tenemos que hacer lo otro? ¿Por qué tenemos que ir siempre así por la vida? Culturalmente es que somos así. Vivimos en la semana que viene. Vamos, la semana que viene la gente más normal. Hay gente muy estresada que vive a final de año ya. ¿Sabes? Eso es un indicativo de estrés súper grande cuando la gente no sabe en qué día vive. Porque está viviendo dos semanas después. Te está diciendo los planes que tiene a lo mejor de trabajo dentro de dos semanas. Y tú dices, a ver, nos estamos tomando un café. ¿Para? Claro que sí. Y otra cosa es muy importante. Estamos hablando del dolor físico, ¿no? También qué importante es para el dolor psíquico tener ocupaciones, ¿no? Cómo te quita de la cabeza estar en tu trabajo, el tiempo que estás en tu trabajo, en esa ocupación, sea la que sea, ¿no? Los problemas que puedas tener en la familia o en tu casa, ¿no? Cómo te lo quitan durante esas horas, muchas o pocas, te olvidas completamente de todos los sufrimientos y pesares que tienes fuera del trabajo o de esa ocupación, ¿verdad? Y por eso, a eso también viene lo que he dicho antes de ponerse el mundo por montera, ¿no? En plan de me apetece ver una exposición que hay gratis, ¿no? En no sé dónde. Oye, pues chica, si tienes media hora, coge y te vas. ¿Sabes? Que vas a estar angustiada porque tienes que ir, pero luego te angustias porque no has ido, ¿no? ¿Sabes? Si tienes ganas y tienes el tiempo, vete. Pues no lo pienses. Claro, vete. Márchate y verlo, claro que sí. Que muchas veces dicen, pues mira, estuve en Cádiz y no pude verlo porque no tuve tiempo, pero no. No, porque me... Tiempo, si queremos, lo tenemos. Porque me lié. Me lié, me lié. Yo se lo digo a los pacientes de muchas veces, y se me quedan mirando raro, de... Hay que darse dos horas de vacaciones a la semana, como mínimo. Dos horas de vacaciones a la semana, como mínimo. Sí, sí, es súper sano, en plan de me voy al gimnasio o me voy a darme un paseo. O me voy a la peluquería. Pero dos horitas de vacaciones a la semana. ¿Quién no tiene dos horas para dedicárselas a sí mismo? Hay muchas personas que dicen que no, ¿eh? Sí las hay. Claro, claro que sí las hay. Si las quieres, las hay. Vamos a recordar ese teléfono porque ya se nos ha ido el tiempo. Segundos, para... Bueno, ya tenemos que decir adiós. Ese teléfono, ¿cuál es? 8-5-6. 8-5-6. 0-7. 0-7. 4-7. 4-7. 5-8. 5-8. La psicóloga María Zúnico al aparato, ¿eh? En la calle Presidente Rivadavia y cada lunes aquí con nosotros en Onda Cádiz. Nosotros nos encontramos mañana, ¿será? A las 11 en punto si ustedes quieren. Que esperamos que quieran, ¿eh? Hasta mañana. Soy esa clase de mujer que se te cuela entre los pies.